¿Quién coño ha apagado la luz? Oh, qué oscuro está esto. Oh, hola, ¿estáis aquí? Hola, soy Keyblade de Roxas, ¿cómo estáis? Bueno, antes de nada me gustaría comentar que, antes de que podáis ver el vídeo, todo esto es una parodia y un sarcasmo, así que... que nadie se lo tome mal, ni deje su dislike, en plan, hater José Antonio, porque si no me voy a tener que enfadar y voy a tener que enviarle a Donald con un par de pociones. Muchas gracias, adelante con el vídeo. Os he reunido aquí, porque tengo que contaros algo de suma importancia. Te diré lo que quiero, lo que quiero de verdad. Dime lo que quieres, lo que quieres de verdad. Te diré lo que quiero, lo que quiero de verdad. Dime lo que quieres, lo que quieres de... Este tío es gilipollas. Lo que me da rabia es que le pongas pociones, me gasté los platines en ellos y luego las usé con Goofy. Bueno, a todos nos ha pasado, pero la vida sigue, tienes que entenderlo. Las pociones no lo son todo, y las curas de Donald aún menos, porque prácticamente son inexistentes. Tío Roxas, me desuscribo de tu canal porque has dejado sordos a todos tus suscriptores y eso no me parece bien. Y además ahora estás fomentando y facilitando la vida para los vendedores de audífonos. Y bueno tío, pues si vas a hacer publicidad, al menos pues reconócelo y así nos lo ahorramos y... Hola a todos, pequeños hijos de puta, soy Tetsuya Nomura y estoy aquí de vuelta después de mucho tiempo, sé que me habéis echado de menos. Y no, no os traigo noticias sobre Kingdom Hearts 3, no... No, no, solo vengo a hablaros de que a lo mejor tengo que retrasar un poquito el tráiler del E3, porque me ha surgido un problemilla en que se me ha quedado la lavadora pillada porque he metido el otro día una camiseta de Donald y se ha quedado pillada con el filtro y también pues no puedo, no puedo sacar el tráiler hasta que no tenga la lavadora reglada y me es imposible. También, también ha ocurrido otra desgracia aquí que me ha quedado con el carnet de conducir, entonces creo que voy a tener que retrasar un poco el tráiler también. Sí, todos son retrasos, como vuestras mentes porque os creéis que de verdad voy a sacar el juego y sois todos retrasados. Pero bueno, venga, hasta luego. ¿Sabéis lo que le dice un espagueti a otro? Mi cuerpo pide salsa. Y ahora os voy a contar un chiste, se abre el telón y aparece una mujer embarazada y su vecina se le acerca y le dice, mujer, ¿cómo va el embarazo? Y entonces se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Now in Development. Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala. Sé que te va a encantar. Muchas gracias. Con todos ustedes, el señor Chinun Chentavo. Hola, buena tarde. Hoy vengo a presentar el tráiler de Guido Gea 3. Nomula os troleo a todos, en realidad no es un tráiler, es un... Son cinco segundos de vídeo de él planchando una camiseta de Donald, porque en realidad es muy fanboy. Ah, por cierto, este señor de ahí me dijo que iba a comprarme una rosa en la salida, ¿no, señor? ¿Cuánta rosa quiere? ¿Cinco? No, siete. ¿Siete? Tengo oferta, cinco o tres. Bien, cinco losa. Bueno, pues ahora vamos a ir yendo con el... Con el tráiler, porque... Mira, me gusta Ploudi. En fin, vamos para allá. Aquí nos queda, tráiler, vámosla mucho. Bien, vamos a ir con la casa. Gracias. Gracias. Gracias.